Hola, ¿qué hay? Soy Dario Hueta y estoy aquí en la varita para hacer la review de un artículo que nos ha llegado nuevo y que se llama PowerPool. Bien, este artículo, podréis verla en la demo, porque ahora os pondré el link debajo. Este artículo es muy interesante porque sirve para hacer magia de cerca con imanes, pero que vas a poder hacer que tienes la capacidad de magnetizar y desmagnetizar dichos imanes. La verdad es que viene con rutinas asombrosas y con una serie de gimmicks que te explican todo, 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 cómo debes hacerlo. Un segundo, que ahora esto está muy cerrado. Bien, pues dentro, como es lógico, contiene DVD con todas las explicaciones, toda la rutina. Como siempre viene en inglés, pero sí que es verdad que todas las imágenes te dan la muestra de lo que tienes que hacer para hacer toda la rutina. Bien, aquí te voy a leer un poco lo que pone. Dice que no hay cambios, no hay empalmes, no requiere pases de manos complicados y para lo que es el método básico. Pero además vas a aprender a hacer cosas mucho más potentes, aunque también más difíciles. Cualquier niño a partir de 10 años dice que lo puede realizar y que te garantizan 100% que vas a hacer una magia fabulosa y poco vista. Lo que vienen, los gimmicks que vienen, bueno, pues yo te voy a enseñar aquí un poquito lo que hay. A simple vista, lo que hay es una capucha de un rotulador Sarpi, una serie de imanes, hay una llave y después, porque lo veo al trasluz y sé lo que es, es media cuchilla de afeitas. Se mete a cuchilla de afeitas. Aquí viene todo. Aunque el vídeo demostrativo no es excesivamente bueno porque va todo muy rápido, básicamente lo que vas a poder hacer es coger un imán, coger otro imán, dárselo a la gente, que cierre las manos y entonces cuando tú quieres los imanes ya no enganchan, ya no se magnetizan. Pero coges cualquier otra cosa que antes no tenía magnetismo y vas a poder hacer que lo tenga esta vez. Y entonces, claro, es algo que vuelve loco la gente porque nadie, si no es con magia, puede hacer que un imán vaya o no deje de ir. ¿Bien? Entonces, me ha parecido que es muy ingenioso y también me ha parecido que es poco visto. Es como hacer algo que no está tan visto. Y solo piensa una cosa, muchas veces solo nos hace falta que un mago como Dynamo, el mago Pop o cualquiera de los que salen en televisión lo haga para querer hacerlo nosotros. Ahora tienes la oportunidad de hacerlo tú antes que los demás. A mí me ha gustado, si te gusta pues aquí aparece el link para que puedas ver un poco todos los detalles. Y seguimos con otra review de otros productos. Nos vemos en la siguiente. Vive la magia. Tú también puedes hacer magia. Es fácil y funciona. La varita mágica. Entra en nuestra web y entérate de todos los juegos que están a tu disposición. ¡Gracias!